¡Atención! Centroamérica y México. La tormenta tropical. Sara se intensifica rápidamente y amenaza con causar lluvias torrenciales e inundaciones devastadoras en la región. Honduras se encuentra en alerta máxima, ya que se espera que sea uno de los países más afectados. Este 14 de noviembre de 2024, se prevé que la tormenta tropical número 19 se fortalezca en la tormenta tropical Sara, con el centro de circulación ubicado al noreste de Honduras, el Centro Nacional de Huracanes de Miami. Así como los meteorólogos anticipan que Sara generaría entre 600 y 800 milímetros de lluvia acumulada en el centro y norte de Honduras durante los próximos cuatro días, lo que podría resultar en inundaciones significativas. Los modelos de trayectoria de los medios especializados indican un movimiento lento hacia el oeste, y se espera que la tormenta se convierta en un ciclón tropical moderado o fuerte, mientras se desplaza paralelo a la costa de Honduras. Se recomienda a los residentes de Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y el sur de México, que se preparen para posibles inundaciones y deslizamientos de tierra durante el fin de semana y principios de la próxima semana, con acumulados de lluvia de 200 a 300 milímetros en algunas áreas. En Acento TV, le mantendremos informado sobre la situación de esta tormenta Sara y las condiciones climáticas en general. Gracias. Gracias.